¿Cómo conocí Amalio? Pues yo no conocí nunca a Amalio, nunca crucé una palabra con él, y bueno, claro, se conocía a Amalio porque si eras de Villena tenías que tener claro que el Alejandro era un lugar mítico, aunque no se supiera lo que se cocía en él. Así que eso es lo que yo conocía a Amalio, nada. Hasta que un día la poesía de Amalio llegó a mí. ¿Cómo? Pues en un acto que celebró Pepe Silva como despedida de viaje de no sé bien qué, pero se iba de viaje, y hizo un acto así entre general y particular, y ahí apareció Alejandro, el hermano de Amalio, recitando unas poesías que yo no sabía. de quién eran en un principio hasta que entendí que eran de Amalio, que eran de su hermano, y que nos sorprendió a todos, por lo menos a todos los que no conocíamos esa faceta de Amalio, por dos cosas. por el texto en sí, y luego por la misma presentación que había hecho de la misma Alejandro. Vamos a ver, yo lo conocí toda la vida, claro, soy su hermano. Y yo qué sé, yo no sabía qué escribía, la verdad. Leía mucho, muchísimo. Y se ve que por las noches, en su habitación, leía mucho, y al mismo tiempo, pues... le pasaba algo por la cabeza, ¡pum! cogía un papel, escribía, lo guardaba, no sabía dónde lo tenía. Ahora es cuando lo estamos sacando por ahí, por recovecos, no sé, rincones de su habitación, y... Amalio siempre estaba ahí en su rincón, él siempre tenía ahí debajo sus papeles, era bastante reservado, porque antes estábamos comentando de todas esas poesías que habéis encontrado, de las que yo no tengo noticia, no conozco. Y Amalio y yo sí que hablábamos de poesía, porque a los dos nos gustaba escribir poesía, y sí que compartíamos opiniones, pero él era muy reservado. Sus cosas eran sus cosas, y yo ahora me estoy sorprendiendo de descubrir todo lo que tenía por ahí que yo no conocía, y eso que... que estoy diciendo que era mi amigo del alma. Sí, pero que a lo mejor tenemos la oportunidad de leer, leyendo estas cosas, de redescubrir a alguien que... ¿no? Puede ser curioso. Esto está sirviendo para eso. Sí, sí. O sea, qué bonito. Siempre, todos los días, incluso los fines de semana, cuando terminábamos del bar, terminábamos los fines de semana a las 12, Pujalte siempre estaba abierto, ¿no? Y nosotros no teníamos sueldos, pero cogíamos lo que nos hacía falta. Y él siempre iba a Pujalte, cómic, cómic, libro, libro... Bueno, lo que veía es que, que noches enteras se pasaban leyendo 3, 4, 5 libros a la vez, ¿no? Siempre llevaba un lástre de esos 5, 6 libros. Después se pasaba al cómic, al vivo, a lo otro, o sea, no paraba, ¿no? Porque al día siguiente, cuando se levantaba... por eso no iba al bar. Se levantaba a las 2, a las 3, porque le dábamos caña, pues claro, se pasaba toda la noche leyendo, leyendo, y escribiendo, me imagino, ¿no? Así que hicimos recopilación, tuvimos que dar las gracias a Ricardo Martínez, Ricci, que él sí que había hecho una recopilación de poemas gracias a venir aquí in situ a la habitación de Amalio y ir rebuscando entre los libros para ir encontrando poemas que estaban desperdigados por toda su habitación y bueno, también Alejandro nos dio carpetas que aparecieron entre todos estos montones de libros. Con todo esto hemos llegado a más de 100 poemas de Amalio, muchos de ellos creo que no sé si los han leído ni siquiera los más cercanos a él. Es que se me había dicho, se metía en la habitación, porque si estábamos en el comedor, en la salita, no sé, viendo la tele o después de comer, ¿no? Se pegaba a su siesta, pues iba a esa habitación y ahí se encerraba. Y ahí yo me imagino que ahí, claro, ahí es donde, pim, 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 aparte de leer tanto que ha leído, es cuando escribía. Tampoco hay que olvidar que aquí se nos trataba un poco, la peña de Alejandro éramos un poco las ovejas negras de cada familia, ¿no? Pero, sin embargo, a mí me gustaría hacer hincapié en que en un momento determinado éramos las jóvenes promesas del arte villanero, ¿eh? Porque unos por la literatura o la poesía, otros por la pintura, pero tuvimos, formamos parte de la cultura. Incluso nos invitaron a una fiesta en la cávila con todas las autoridades del pueblo, el alcalde. Con corbatas y tiros largos. No, no, sin corbatas, con los pelos largos y tal, pero... No, pero que los bares también eran sitios muy de cultura. Muy de cultura, de compartir cosas, claro. Yo era chiquillo y te asomabas al túnel, al coloseo, aquí. Había muchos ambientes y el ambiente realmente era muy extraoficial, el ambiente cultural, era ambiente de calle y de bar, ¿no? Después también, eso que has comentado de la política, se institucionalizan un poco las cosas, pero la parte marginal tiene su parte divertida, ¿no? Mientras que duró el Alejandro, esto era como la jaula aquí. La gente pasaba y se asomaba a ver a los bichos raros del pueblo. Era la aldea de Asteri. Toda la Galia estaba ocupada y quedaba un pequeño reducto. Y Amalio era el epicentro. Era el druida. Sí, porque, vamos a ver, nosotros veníamos, yo venía aquí, igual que tú, venías porque sabías que aquí estaba Amalio. Venías a tomarte la cerveza con Amalio, el café con Amalio y a charrar con Amalio, pues de lo que vivías en ese momento. Sí, lo que tú has comentado antes, tenía un toque muy pedagógico, tenía un toque muy... Y sin darte cuenta, te estaba dando una... por aquí, te estaba dando por allí y estaba enseñándote a ver otras cosas. A mí, yo creo que una de las cosas que más me enseñó fue a ver más allá de que las cosas, si haces así y no hay nada detrás, no merecen la pena. Rascas un poco y debajo hay otras cosas. Sí, justamente. Al morir mi padre, mi madre se quedó a costa, bueno, con el bar. Nosotros éramos pequeños, ¿no? Pero con el tipo allá, nos quedamos nosotros, pusimos la música, pusimos un tocadiscos, mi madre ya no bajaba. Por aquí venía, aparte que si mi hermano escribía, pues venía gente que también escribía, hablaba con él. Pasaban horas muertas hablando pintores, aunque digan que no, pero sí, es verdad. Venía buena gente. La gente siempre dice, mira, el bar de los porreros, el bar de los porreros. Pero aquí no hay nada, está todo lleno de cristales. O sea que no teníamos nada que esconder, ¿no? Bueno, sin embargo, te digo, aunque no lo crean, aquí ha habido mucha gente inteligente de Viena. Esa pasa mucha gente buena, mucha, mucha. Todo. Cierto es que parece ser que la poesía de Amalio era una poesía como muy espontánea, que era capaz de regalarle un poema a un amigo que aparecía en el bar o en un momento dado porque le sonaba una canción. Pero si se lee la poesía de Amalio así toda corrida, se puede entender que Amalio también era muy metódico en la escritura. Porque aparte de la espontaneidad, que puede ser en un momento dado, se nota que hay muchas poesías corregidas, corrección sobre corrección, que hay otras poesías que son toda una serie. Es decir, que algún tipo de método tenía, a pesar de que Amalio pudiera parecer como eso, desordenado y algo... Está claro que Amalio tenía algún método. Bueno, él tuvo una tuberculosis. Estuvo a punto de morirse. Y bueno, pues yo creo que eso marcó un poco no solo su personalidad, sino también su relación física con el mundo. Porque lo que antes estábamos comentando, cuando hacíamos los programas en Radio Red, que estaba allí arriba en la calle Steve... Si no lo recogías, no... Yo tenía que venir con el coche para subirme a la emisora, si no, no subía. O sea que un poco... Baguete era. Gandul. Gandul. Esa es la palabra, Gandul. Pero con... Gandul, pero... Pero teniéndolo asumido en el aspecto de decir... Si yo he estado con un pie allá y ahora estoy aquí, ¿yo qué necesidad tengo de estresarme? O sea, todo eso que ahora dice la gente de que el estrés es malo, tal, ya lo había descubierto. Un adelantado su tiempo. Sí, las prisas las justas. De haber no tuvo prisa ni para ir al médico. Y después le pasó facturas. Y eso lo ve. Pero era así. Bueno, él siempre, siempre en el instituto... Ya te digo, siempre lo han tenido como muy inteligente. Pero sabe que no le gustaba, no sé, meterse en universidades o historias. Estaba aquí en el bar, hacía lo poquito que hacía. Y después hacía lo que le gustaba. Que tenía todo el tiempo del mundo, ¿no? Escribía y vivía. Vivía y leía. Sobre todo leía, ¿no? Su forma de ser con la gente, con sus amigos. Su forma de hablar. Y no sé... Como era su persona, ¿no? Era puro madre, un tío cojonudo. Era un compañero más. Lo que pasa es que tenía una personalidad muy fuerte que atraía. Atraía y un poco te guiaba. Eso es cierto. Pero vamos a ver. Sí, pero no era un seguidme. Es más, una de las cosas buenas que tenía es que podía discutir con él. Incluso le lucía. Si le daban la razón, era demasiado fácil. Yo creo que Amalio ha escrito desde que tiene casi conciencia. Porque los primeros poemas que tenemos, datados, fechados, porque no todos están fechados, ni mucho menos. Son del año 78. Pero también se puede intuir que incluso hay alguno anterior. Hay que recordar que Amalio murió en el 2006. Es decir, hasta el final de los finales debió de estar Amalio escribiendo. En esto de que decimos que podríamos ser capaces de dividir su obra cronológicamente es porque tiene una etapa, que creemos que es más del comienzo, muy amorosa, hasta el punto de llegar a ser casi empalagosa, que no parece que cuadre mucho con la figura que se tiene del Amalio como persona. Pero yo es que solo he conocido a Amalio a través de sus escritos. Sí, él era muy romántico, muy lírico. Se enamoraba con facilidad no solamente de una, sino de casi todas las que pasaban por aquí. De temperamento enamoradizo. Como más de dos que yo creo. Como más de dos, sí. Luego tiene una parte más antes de la intimista, yo también diría más de social, en la que habla mucho de música, de crítica hacia el pueblo. En esta época también aparecen muchísimos escritos con gente muy conocidísima en Villena. Nombra directamente a Sarri, a Pablo Lau, a Chispe, a Alfredo Roja, como conocedor de todo lo que se cocía en la Villena de los años 80. Y luego también tiene una parte como mucho más intimista, más dolida o más sentida, en la que sí que habla de tragedia, de destrucción, de muerte, de desgarro. No nos creíamos poetas, no teníamos conciencia de ser de ninguna élite intelectual ni literaria. Amalio Menos. Cuando me comentaron de la propuesta esta, yo lo primero que pensé, digo, o sea, oye, Amalio diría, ¿pero estáis tontos o qué? ¿Qué vais a hacer, hombre? ¿El mundo está loco? Está al revés. Con los mandulques soy yo, va a parecer que soy un trabajador. Están locos estos romanos. Me diría Valis, ¿no? Bueno, pues te queremos, Amalio. Es verdad. Amalio Menos. 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 Gracias por ver el video